Y ahora sí, cambiemos del tono a la información. Ya sale el sol, ya sale el sol, ya está todo listo para que el sol salga al aire. En una plataforma de streaming se lanzó ya el primer video del actor Diego Boneta interpretando a Luis Miguel en la serie, que próximamente llegará a América Latina y España. En el corto avance se escucha la canción Cuando calienta el sol. La serie abordará desde la misteriosa desaparición de su madre y el doloroso rompimiento con su padre Luis Rey, así como además su crecimiento como artista y, por supuesto e inevitablemente, los lamentables excesos. Y además, Diego Boneta ya se quitó el huequito que se había puesto entre los dientes para interpretar a Luis Miguel, así que ya lo tenemos con sonrisa nuevamente perfecta. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.